El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo No tanto el ayuno Porque Jesús no dice, no, ellos no tienen que ayunar No, Él dice, sí van a ayunar Pero van a ayunar Cuando sea necesario Y es aquí en donde se nos introduce La cuestión del ayuno El ayuno, la iglesia, sí, lo manda Pero lo manda, sobre todo de manera fija Por un significado, con un fin No simplemente por Una pura regla, como pasaba Con los fariseos Y con los discípulos de Juan el Bautista Que ellos ayunaban por muchas cosas Que inclusive no tenían sentido E incluso, como lo menciona La lectura del día De miércoles de ceniza Algunos ayunan No para ofrecer algo al Señor No de cara a Dios Sino que lo hacían muchas veces Para que la gente los admirara De que ellos estaban Precisamente ayunando Como decir, el ayuno Pues es un signo de santidad Él está ayunando Ah, es un santo Pero Jesús nos Ahora nos está diciendo De que el ayuno El ayuno que Él quiere Es un ayuno que Esté siempre dentro del significado Esté dentro del sentido de Dios Y entonces ¿Qué significa el ayuno? O para nosotros ¿Qué debe de significar el ayuno? El ayuno Si nos ponemos a hablar un poco En qué consiste El ayuno De una manera básica De una manera pues Estándar General Consiste en Un pequeño desayuno Un almuerzo pues Muy ligero Muy ligero Y también una cena pues Muy Muy básica Por ejemplo Desayunar Que se yo Un pan con café En el almuerzo pues Comer un poquito menos De lo que comemos comúnmente Y en la cena pues Igual comer Tal vez un pan Con algo de Con algo Gustado Y café Ese ayuno Y para qué sirve el ayuno O cuál es el sentido del ayuno Porque algunos dicen Bueno Ya el Papa Francisco nos ha dicho Que el mejor ayuno es No Estarnos comiendo a las personas Es decir Hablando mal de los demás Si Él habla de eso Porque ve también eso Ve precisamente esto Que pasa con los fariseos Que el ayuno que muchos hacen Es un ayuno hipócrita Es un ayuno simplemente Para aparentar ser santo Pero el ayuno En sí ¿En qué nos ayuda? Nos ayuda que Nosotros hermanos Y creo que todos Los que están ahí Dentro de la sintonía De este su programa Muchos de ustedes Entenderán de que la comida Es algo muy delicioso Que todos los queremos Y amamos Si somos capaces Con el ayuno De saber Pues refrenar De saber Muchas veces Pues privarnos De algo que es bueno Porque la alimentación Es algo bueno Si somos capaces De privarnos De algo tan importante Como lo es Precisamente La comida Seremos capaces De refrenar También el pecado La tentación Seremos capaces Porque la tentación Se nos presenta muchas veces Como algo suculento Y algo delicioso Como lo es la comida Y si nosotros Somos capaces De saber Rechazar De saber Muchas veces Pues Bajar un poco A la comida Por muy deliciosa Que sea Eso quiere decir Que nuestra voluntad Poco a poco Va a ir Aprendiendo A negarse Muchas cosas Y cuando llegue El pecado Cuando llegue La tentación Que se nos mostrará También como algo delicioso La práctica del ayuno Nos habrá fortalecido En nuestra voluntad Para que sepamos Decirle no Como cuando de repente En tiempo de ayuno Tú tienes la oportunidad De comer pollo Comerte una gallina Bien rica Bien asada Pero dices No No lo voy a hacer Y lo hago por Precisamente por eso Para agradar a Dios Lo hago para saber Refrenar Mis deseos Y mis pasiones Y mantener fuerte Mi voluntad Aquel que lo hace De esa manera Va a ser capaz Luego Ante la tentación Muchas veces Del deseo Del poder De hacer el mal A los demás De hablar mal De los demás Como lo decía El Papa Francisco Vamos a saber Refrenar Y poder evitar Ese tipo De tentaciones El Papa Francisco Gracias.